En el caso de que el gobierno del estado quisiera desplazar a quienes durante muchísimos años han estado trabajando en la presidencia de Armas, pues revisaremos el tema y por supuesto que actuaremos en consecuencia. Y también este día yo quiero presentarles una encuesta que sobre preferencia electoral y calificación de las autoridades, elaboró una empresa GPMARC a petición de mi partido. Y aquí me da mucha satisfacción decirles que arrancamos la campaña en la cabeza de la preferencia electoral para la Diputación Federal en el primer distrito. Esto nos da por supuesto unas enormes posibilidades para poder ganar esta campaña. En la encuesta se aprecia que el 32% de la preferencia efectiva me favorece en este momento, por lo que siempre es bueno y importante, como ya les digo, iniciar una competencia encabezando la preferencia electoral. Tengo conciencia que las encuestas son, como algunos dicen, fotografías de un momento y que las preferencias pueden cambiar. Por esto es un compromiso que estamos haciendo en el equipo de trabajo y por supuesto en mi persona, para trabajar y reforzar nuestro esfuerzo con la gente en una campaña de contacto que busque el voto casa por casa, en el fin de mantenernos en ese liderato en los 60 días que van a durar las campañas electorales, hoy ya 59 días. Queremos ganar la confianza de los diputados de Cuernavaca con una campaña con propuestas alejadas de la denostración, pero con fuerza y con firmeza para señalar los errores de quienes han llevado a Cuernavaca a la bancarrota, pero también para ofrecer alternativas y propuestas de solución. Las elecciones son un referente para quienes gobiernan y es un refrendo o un rechazo a sus actuaciones. En este sentido, hoy la encuesta que presentamos contiene un capítulo que se refiere precisamente a la calificación de las autoridades y funciones, en donde se anota que tanto el presidente de nuestra república como el gobernador y el presidente municipal se encuentran muy mal calificados por la población. Este hecho, desde luego, que no nos debe llamar a festinarlo, todo lo contrario, sin duda es la base del descontento social, la circunstancia en la que nos han colocado, la falta de oportunidades, la falta de empleo y la falta de ingreso justo.